Bien, como se lo comentaba, mire, el llamado presidencial de reclutamiento voluntario ha tenido eco. Hoy fuimos testigos de cómo muchos jóvenes se han mostrado dispuestos a enlistarse en las filas de la Fuerza Armada para luchar contra la delincuencia. Veamos. ¡Que viva la Fuerza Armada! A este grito de servicio y honor se unieron más de 360 jóvenes que llegaron a tempranas horas a las oficinas del Centro de Reclutamiento y Reserva de San Salvador. Como primer paso, la entrega de la documentación necesaria. Copia de Duininda, plenada 150, se les llena una hojita de inscripción. Posterior a eso, se trasladan ellos a donde se están haciendo las evaluaciones. Pasadas las primeras evaluaciones, se les piden los antecedentes penales policiales y ahí ya comienza el proceso de ellos. Luego de esta selección, son llevados a la Brigada Especial de Seguridad Militar, donde todo está listo para recibir a nuevos elementos que están dispuestos a trabajar por la seguridad de su país. Pueden acercarse a todas las oficinas de reclutamiento y reserva que se encuentran diseminadas en todo el país. Hasta el momento, pues, de acuerdo a la convocatoria que hizo el señor presidente, que eran 3.000 los que necesitamos para reforzar el plan de apoyo a la seguridad, realmente llevamos alrededor ya de 1.500 personas que han asistido. Con sus mochilas cargadas de sueños, los aspirantes llegaron a someterse a las diferentes pruebas. Van a hacer exámenes físicos, van a hacer exámenes médicos. El objetivo acá es detectar por medio de un examen físico y un interrogatorio en busca de enfermedades graves, enfermedades que puedan impedir que el ciudadano pueda hacer su servicio militar. Que no hayan hernias, por ejemplo, que no padezcan del corazón, que no se detecten enfermedades de los pulmones, ¿verdad? Hay otras enfermedades comunes que la persona padece, no es un impedimento. Yo soy de este conjunto, vengo desde allá por servir a la patria. Primero Dios pueda probar las pruebas que van a pasar y os la llega hasta el final. Servir y proteger mi patria y dar la vida por ella. Sí, he buscado oportunidades en otro lugar, pero no, la situación de este país está bastante crítica en ese aspecto. Y por eso decidió formar parte también de esta institución, además del entusiasmo de querer apoyar a los diferentes programas de seguridad para nuestro país. Sí, la verdad pues, ya que el ejército necesita personas para apoyar, pues es nuestro servicio siempre brindarlo para combatir la delincuencia. Valor, honor y lealtad son tres de los siete valores con los que serán formados estos aspirantes para ser parte de la seguridad de nuestro país. Con imágenes de Dagoberto Alfaro, Jennifer Hernández, Noticias Cuatro Visión.